La que viene se llama 3.000 millones de latidos Y es el número de latidos promedio que da un corazón humano a lo largo de la vida Estoy aquí, de paso Yo soy un pasajero No quiero llevarme nada en usar el mundo Deseo, soy aquí sin nombre Y sin saber vivir para el dinero Me ha dado alojamiento en el más antiguo de los libreros Si quisiera regresar Ya no sabría hacia dónde Pregunto al jardinero Y el jardinero no me responde Hay gente que es de un lugar No es mi caso Yo estoy aquí Yo estoy aquí Perplejo No soy más Que todo y dos Me quedo con mucha suerte 3.000 millones de mis latidos Si quisiera regresar Ya no sabría hacia dónde Cuando el mismo jardinero en el fondo del estarse Lo pende a recordar Hay gente que es de un lugar No es mi caso Yo estoy aquí Yo estoy aquí No es mi caso Yo estoy aquí No, 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 no. ¡Gracias!